En Venezuela, como ustedes saben, es un día de fiesta, yo creo que a nadie se le ocurre, bueno esta semana además es cuarentena, pero a nadie se le ocurre pensar que hay posibilidad de algún descanso en Venezuela cuando nos han tenido encerrados, controlados, maniatados con este tema del COVID, que en Venezuela ha sido durísimo, creo que en cualquier momento se va a saber la verdad de las cifras de Venezuela. El tema de la vacuna, Nicolás Maduro dice que ya tienen los recursos para la vacuna, no sabemos qué pasó con Guaidó y el dinero que había ofrecido el interinato, pareciera ser que no se concretó, habrá razones, evidentemente que debe haber razones por las cuales no se ha materializado, pero los recursos del COVID hoy es titular, Maduro dice que hoy sí que van a entregar ese dinero para la vacunación, pero los vivos, como siempre, del chavismo y de la oposición de los dos sectores, eso sí se vacunaron, eso sí se vacunaron, eso no me cabe la menor duda, viendo lo que pasó en Mérida, por cierto, y la gobernación es de AD, por cierto. Y fíjense que el tema viene como anillo al dedo porque me voy enterando de algunas situaciones inéditas e insólitas. La semana pasada Guaidó anunció que por fin va Telesur libre, así lo llamo, Telesur libre al aire y coloca allí a Marrero, que estaba como los jarrones chinos, no hallaban dónde ponerlo. Entonces fíjense, el país entre un mal ejercicio de mando de Nicolás Maduro dentro de Venezuela, que es el que dentro de Venezuela decide, manda, aterroriza, destroza, 22 años de destrozo, tenemos entonces la alternativa de Guaidó, pero no es alternativa. Imagínense, el gran anuncio de Guaidó, Telesur libre, ahora sí cayó Maduro. Seguramente que por tener Telesur ahora sí cayó Maduro. Bueno, esa noticia también está allí. En otra decisión, que por cierto no la he encontrado, la he estado buscando, destituyeron en Acción Democrática a Bernabé y suspendieron de militancia a Henry Ramos a luz. Esa noticia de verdad que no la he encontrado, o sea, perdón, la vi, no la he vuelto a encontrar porque me levanté haciendo otras cosas. Entonces, entre el tema de la vacuna, el tema del COVID que está terrible en Venezuela, muere y muere gente, muere y muere gente. El tema de la inseguridad, el AMPA está mandando, como se ha quedado demostrado en Caracas, no pueden con el Coqui. El tema de la frontera, entonces sale la dictadura con los ridículos milicianos, y me disculpan la palabra, pero es una ridiculez. Pensar que esos milicianos sin entrenamiento, sin formación, van a poder contra una guerrilla que tiene más de 50 años, o contra un ejército como el colombiano, que también tiene más de 50 años combatiendo la guerra. O sea, en Colombia hay una guerra paralela, que la ha vivido Colombia por más de 50 años. Y de verdad que vi los videos, bueno, a mí me da lástima cómo se mofan, cómo se ríen, pero ellos se prestan a ese jueguito. El tema de la vacuna, que si tienen los recursos, que si no tienen las recursos, y bueno, entonces sale Guaidó con que ahora sí va a Teleceus Libre, para complacer la cuota de poder de Proyecto Venezuela, de Sala Romer, coloca un protegido de Sala Romer ahora el señor Marrero, que estaba acá en Miami, sin saber qué hacer, pelando y no precisamente los dientes, entonces lo colocan al frente. ¿Qué sabe Marrero de medios de comunicación? Ah, pero le colocan de segundo a Eduardo C. Pasapene, que es el que va a mandar. Bueno, así amanece Venezuela, señores. El costo de la vida, estaba viendo las cifras de la cesta básica en Maracaibo, 300 dólares, en un país donde nadie gana más de 2 dólares. Por allá andaba una denuncia de que estaban vendiendo la vacuna en 200 y 300 dólares. ¿Cómo no van a vender la vacuna? Imagínese usted que en un hospital, una enfermera, que no llega a 2 dólares de sueldo. Un médico, después de quemarse las pestañas, estudiar tantos años, ponerle tanto empeño, porque hay que ver cómo trabajan, cómo arriesgan nuestros médicos. No en vano han muerto más de 400 del personal de salud. Tienen la posibilidad de vender esa vacuna en la calle a 300 dólares. No es para justificar, no es para justificar, pero usted cree que no lo van a hacer. O sea, en Venezuela, en Venezuela está pasando algo terrible. Como una persona que se está muriendo hambre y puede quedarse con dos, tres vacunas, no lo va a hacer para dar de comer a sus hijos. Eso es lo que llamaban el hurto famélico, o llaman el hurto famélico en el derecho. Eso pasa con la parte de salud, pero es que en la parte policial es igual. Eso también está pasando en la parte policial. Ahora le dicen polipan en el sur y a la policía porque cuida panadería, porque como no pueden ya hacer alcabalas para matraquear y esas cosas, entonces cuidan panadería. Ahora, ¿cómo le pide usted a los policías que salgan a combatir el AMPA con menos de dos dólares? ¿Cómo le pide usted a los policías, a los guardias que no matraqueen? Lamentablemente lo único que les pediría yo es que no dañaran al ser humano. Pero es una situación. O sea, yo quiero, algunos dirán, pero este está loco, ¿cómo va a decir eso? No, pónganse enlo, hagan un análisis empático, como se dice en filosofía del derecho, y colóquense en los pies de ese hombre y de esa mujer. Policía ganando menos de dos dólares de suelo. ¿Cuánto vale un litro de leche, mientras que en otras partes la botan? ¿Cuánto vale un kilo de carne, un kilo de arroz, un paquete de harina pan, diez vulgares panes o dos panes canillas en Caracas? O sea, ese es el drama, el doloroso drama que sigue viviéndonos. Una, lo hago más de manera de reflexión, mis queridos amigos, pero ahí están los temas con los cuales inicia hoy Venezuela 19 de abril, día del grito, del primer grito de independencia en Venezuela. En Venezuela, para que algunos que dicen que uno no propone, nosotros si hemos, quien ha visto nuestro programa y leído nuestras columnas, sabe que si hemos propuesto. En primer lugar, se necesita un liderazgo renovado y re-legitimado, eso en primer lugar. Y aquí hay, en Venezuela no hay de otra, sino la insurrección popular, el levantamiento popular para obligar a la Fuerza Armada, a los pocos militares honestos que quedan, pero que son bastantes, a restablecer el orden jurídico infringido. Ellos son la policía constitucional y por eso se necesita una insurrección popular. Pero para que haya una insurrección popular, tiene que haber un auténtico liderazgo, auténtico. Lamentablemente no lo tenemos, pero tenemos que seguir presionando y tenemos que seguir buscando. ¡Vamos!